Mi nombre es Juan Carlos Domínguez, represento a la Cooperativa Agrícola Río Paraná Limitada y estamos acá en Caminos de Sabores, ahora aprovechando esta oportunidad que nos da el haber ganado el año pasado este premio a la mejor yerba mate. Entonces este año nos dieron el stand gratis. Y bueno, estamos nuevamente acá trayendo nuestra yerba mate a toda la gente de Buenos Aires. Bueno, acá en este momento, aparte de la yerba mate, tenemos también la yerba mate con stevia, dulce misionerita. Tenemos stevia en estado natural molida. Contanos más, ¿qué otros productos también están presentando? Bueno, otro producto que estamos presentando acá ahora es un kit matero para la gente que viene a la feria, que muchos turistas vienen acá y bueno, a la gente la verdad que les gusta eso y están aprovechando y llevándoselo. Somos de la empresa Tienicens. Es un nuevo concepto para poder tomar un té en hebras en todo momento y lugar. Entonces, vienen las hebras en este envase, viene con un filtro y con un vaso. Y con solo agregarlo a agua caliente te podés tomar un rico Tenebras en cualquier momento. Bueno, mi nombre es Dante Díaz. Somos de Río Cuarto Córdoba. Nuestro emprendimiento se llama Productos Artesanales en Expedito. Hacemos todos productos endulzados a base de stevia, pero se trabaja la stevia de manera natural. Hola, buenos días. Muchas gracias por pasar por el stand de la provincia de Entre Ríos a visitarnos. Le cuento que la provincia trajo su oferta para las vacaciones de invierno con toda la actividad turística y cultural que tenemos en la provincia. Trajimos para contárselo a nuestros turistas, a nuestros principales turistas que son de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, soy la licenciada Marta Zoneira de la provincia del Chaco. En esta ocasión venimos en un acuerdo con el gobierno de la provincia, representando a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Acerca de la provincia del Chaco, junto con el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. Este es un evento más que importante porque acá está el mapa regional nacional del país. Es decir, acá están todas las provincias del país, están mostrando sus atributos en el punto de vista de la gastronomía, pero también sus propias culturas, digamos. Eso hace que tengamos un mapa más que importante, en el cual el Chaco tiene una importancia vital. Gracias. 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 Gracias.